Estamos súper contentos con la entrega de nuestro nuevo hogar. Ahora esperamos que Jelen termine su participación en los Juegos Panamericanos para disfrutar de nuestro nuevo hogar en familia. Agradecido con el Ministro de Esporte Sebastián Palacio por la entrega de mi casa. Ahora me toca a mí formar nuevos boxeadores desde Naranjito. ¡Lo logramos! ¡Gracias!